Como la gente no tenían pena de venir corriendo acá frente a brincar y a zapatear Y darle por la cabeza al diablo Esa unción que caía 11 años atrás todavía está vigente en el día de hoy Acá, uca, uca, rama, soja, él no cambia, él sigue siendo el mismo Lo que él busca que tú te conectes al fuego de Dios Oh gloria, oh gloria Aquí vimos manos crecer, aquí vimos Dios ponerle escubaltura a los niños con pies planos Aquí vimos Dios sanar mujeres que tenían quistes y tumores en el seno Y todavía ese Dios que sanó 11 años atrás es el mismo que Acama, soja, es el mismo que sana toda viga Es el mismo que todavía esté en Montesinaí Él es el mismo Esto no es que solamente se te levante los cuatro pelos de las manos y de la cabeza Esto es que tú tienes que meterte en el fuego de Dios El fuego de Dios que quema El fuego de Dios que rompe cadena El fuego de Dios que liberta al más cautivo por el diablo Habrá gente que todavía sabe alabar a Dios todavía Levante la mano y adora Levante la mano y adora Levante la mano y adora Hay milagros fluyendo por ahí ahora No podemos descuidar la unción en nuestra vida No podemos descuidar lo que Dios nos ha entregado Hay que provocar el fuego Yo miraba los videos como todo el mundo en la iglesia estaba brincando Corriendo y saltando y corriendo Caían al piso Y yo decía Dios mío Esa unción todavía está ahí Esa unción todavía está aquí Pero Dios quiere que tú la provoques No es que tú vengas al templo nada más sentarte en una banca Sentarte en una silla Y mira lo que está pasando Dios quiere que te conectes Esto no es que la unción caiga solamente sobre el pastor y la pastora Esto es que Dios quiere que la unción corra por toda la iglesia La unción tiene que correr por la iglesia Suéltate joven Ahí está, ahí está, ahí está No se preocupen que está la unca Aca, aca, itau, itai, itai, nauca, viva y asco Araba, hura, 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 hura ¡Ay, ascoja! Suéltate que en esta noche Se va a hacer lo que el Espíritu Santo diga Suéltate joven, suéltate Hay fuego para tu vida 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 Como esos tiempos que sacaban los ancianos del medio en esta casa Y la gente corría ¡Corre, corre, corre! ¡Déjala que dance! ¡Déjala que dance! ¡Suéltate que hay fuego! ¡Suéltate que hay fuego! ¡Hay fuego para la casa! ¡Hay fuego para tu vida! ¡Oye joven, ponte a gritar alabanza para el cielo! ¡Que viene bautismo para tu vida! ¡Wow! Yo me acuerdo 11 años atrás Estaban haciendo lo que están haciendo ahora Sacando los asientos del medio Porque la gente se decidió llenarse del fuego Llenarse de la unción Salir corriendo Salir danzando Hay que volver a los primeros Hay que volver a las primeras obras Hay que volver al fuego Hay que volver a la unción Hay que darle libertad al espíritu ¡Sacúdete que hay fuego para tu casa! ¡Se pudren los yugos! ¡A causa de la unción! ¡Se pudre, se pudre! ¡Se pudre! ¡Se pudre! There's power en Montesinaí ¿Cuántos tienen poder? Oye, aquí hay una unción de sanidad Aquí hay una unción de revelación Aquí hay una unción de profecía Levante la mano Tú te vas sano de aquí si quieres el minagro Y si tú no crees y no tienes fe Yo voy a meterme en la fe Yo tengo fe que te vas sano Yo tengo fe que se va al cáncer Yo tengo... ¡Pah! ¡Pah! Eso es lo que Dios quiere ¡Fuego! 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 Déjalo que danse Déjalo que danse Déjalo que danse Que la cadena se está rompiendo ¡Pah! ¡Pah! Déjala, déjala que danse Déjala Déjala ¡Eca, ca, 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 ma shohara maja! ¡Hurra, papapapa, pa, 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 pa! ¡Hatara maja! Esto es lo que Dios quiere Que te meta en el fuego No que vengan culto A acercarte nada más ¡Que te mete en el fuego! ¡Méte en el fuego! ¡Pau! 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 Déjalos que dancen Haz a usted Si tú sientes brincar, brinca Si sientes correr, corre Si te sientes sacudir, sacúdete Hay que volver, dale libertad Espíritu de Dios Hay una unción fuerte hoy para la juventud de esta casa Hay una unción especial para la gente en esta casa Pero tiene que conectarte al fuego, al fuego, al fuego, al fuego Tú no viniste a ver el peinado de la hermana Tú no viniste a ver el peinado de la hermana Tú no viniste a ver la ropa de la hermana Ponte a la mano a Dios Ponte a la mano a Dios Ponte a la mano a Dios Ponte a la mano Déjalo, déjalo que se estruje en el piso Déjalo que se estruje en el piso Es el poder de Dios Es el poder del Espíritu Santo Hay milagros fluyendo por ahí ahora No podemos descuidar la unción en nuestra vida No podemos descuidar lo que Dios nos ha entregado Hay que provocar el fuego Si le quiere dar el gusto al enemigo, deja de alabar a Dios Le repito, si le quiere dar el gusto al diablo, deja de alabar a Dios Pero usted se cree que yo voy a dejar de alabar a Dios A un Dios tan bueno que ha hecho cosas maravillosas conmigo Me sanó, me dio vida, me dio familia, me dio trabajo, me dio carro, me dio una empresa, me dio negocio Y yo voy a dejar de alabar a Dios que se vaya el diablo a los infiernos Nada ni nadie me va a quitar lo que Dios me ha prometido Dígale que está a tu lado, lo que Dios me prometió lo voy a ver Dígaselo, dígaselo que está a tu lado, lo que Dios me prometió lo voy a ver Aunque mi casa no le sirva a Dios, voy a ver mi casa sirviendo a Dios Aunque mi familia no le sirva, lo voy a ver sirviendo Habrá gente, repítalo conmigo Dígaselo que está a tu lado, mi casa le servirá a Jehová Mis hijos le servirá a Jehová Mi familia le servirá a Jehová Mi familia le servirá a Jehová